La Convergencia Ciudadana solicita a los diputados del Congreso Nacional que dentro de las reformas electorales no se les dé la potestad de ejercer el voto a los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. Las Fuerzas Armadas todos sabemos quién es el Comandante General, todos sabemos que las Fuerzas Armadas es una institución vertical en donde las órdenes se cumplen y no se discuten y quien manda es el Comandante General, por lo tanto si viene una orden de arriba que hay que votar por X o Y candidato es obvio quién va a ganar y es obvio también que si se hace una consulta de cualquier tipo al pueblo hondureño donde participen las Fuerzas Armadas, sabemos que esas Fuerzas Armadas el voto mayormente va a ser sesgado hacia la obediencia. Dentro de las peticiones también se pide se eliminen los movimientos a lo interno de todo partido político que participe en las elecciones primarias y que los candidatos únicamente sean colocados sus rostros. Se trata de eliminar los movimientos que son una negación de la democracia y son una infracción del artículo 37 de la Constitución que dice que todo hondureño tiene derecho a elegir y ser electo. Se trata de eliminar los dueños de movimientos que deciden la suerte de todo mundo. Sin la firma del dueño no va nadie en ninguna planilla y ninguna puede ir por fuera. Y no se trata tampoco de movimientos independientes porque esos no prosperan en ningún lado. Y se trata de eliminar el residuo electoral porque se burla de la voluntad del pueblo. Y ahí tenemos nosotros diputados con 8.000, 9.000, 10.000 votos y no hay otros que sacaron 99.999 a la par. ¿Por qué? Porque sumaron votos. El pueblo no vota por grupo, él vota por cada uno de los que están ahí en las planillas. Se necesitan reformas profundas y no maquillajes, aseguran los representantes de dicha convergencia. Estamos proponiendo 13 que consideramos las más importantes. Consideramos también que las de la OEA no son malas, pero son de pura mecánica electoral. Necesitamos reformas profundas para garantizar la voluntad del pueblo expresada en los votos, en las urnas. Y consideramos, por ejemplo, que tiene que haber sobre todo justicia electoral. Estamos proponiendo crear delitos electorales porque el actual Código Penal contempla y las penas son prácticamente ridículas, como dicen los expertos. El documento fue entregado ayer al Congreso Nacional y se espera dichas propuestas sean tomadas en cuenta. Con las imágenes de Luis Afiallos, Alex Cáceres hable como habla Televisión Digital.